Y en otros asuntos, la población de Shanghai ha disminuido por primera vez en lo que llevamos de siglo. La Oficina Municipal de Estadísticas ha publicado que la población permanente de Shanghai, aquellas personas que han vivido allí durante seis meses o más, fue de aproximadamente 24 millones a finales de 2015, lo cual supone una disminución del 0,4% en términos interanuales. Gracias a su pujante economía, la ciudad ha sido un polo de atracción para aquellas personas que aspiraban a medrar profesionalmente. En los últimos años, sin embargo, el progresivo envejecimiento de la población, sumado a la baja tasa de natalidad, ha influido en el crecimiento económico. Los expertos en demografía, no obstante, consideran que el crecimiento negativo ha sido el resultado de las medidas municipales para limitar la población de la megaciudad. Shanghai ha reubicado a muchos habitantes, mediante la reducción progresiva de instalaciones industriales obsoletas y la demolición de construcciones ilegales. CCTV en Español.